Sí, en realidad estamos tratando de que los chubutenses abran los ojos frente a todo lo que nos está pasando. Sí, recién venimos de una visita al hospital, tuvimos charlando con el director del hospital, un hombre muy comprometido con la salud pública, muy preocupado por la situación hospitalaria, que le ha puesto mucha fuerza y muchas ganas, más que la que le ponen los responsables políticos de la salud. Realmente, en su persona queremos hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de la provincia, que si hoy el sistema funciona, es más por la vocación y el compromiso que tienen los trabajadores, que por el compromiso político de quienes nos gobiernan. Esta es la verdad. Y bueno, charlábamos de muchas cosas, sobre todo de que Chubut ha dejado de ser una provincia sustentable, es decir, cuando hoy el Estado no recauda, ni siquiera para los gastos de funcionamiento del Estado, y cada vez recurre más a operaciones financieras y de créditos para pagar los gastos corrientes, evidentemente tenemos hacia adelante un panorama muy complicado. ¿Hay alternativas para esto? Sí, claro que hay alternativas para esto. Ustedes fíjense que Chubut siempre nos dijeron que era una provincia rica. Pues bien, yo les aseguro que a Chubut no les ha quedado ninguna de sus riquezas. El petróleo lo enajenamos, el mar lo privatizamos. Nuestro sistema energético está en manos de terceros, nosotros no vemos absolutamente nada de la riqueza energética que tenemos. Es decir, del petróleo cobramos tan solo el 12% de regalías, una energía que se va a agotar, que contamina. Ahora fíjense lo que han hecho con una energía que no se va a agotar nunca y que no contamina como es la energía eólica. La hemos regalado, no vamos a cobrar absolutamente nada, pero absolutamente nada. Ustedes acá cerca tienen la presa del Futaleufu. Producir un megavatio en Futaleufu son entre 5 y 6 dólares. Creo que a Camesa se lo venden a 8 o 9 y Camesa nos cobra a nosotros más de 10 veces más. O sea, no solo que hemos regalado nuestros recursos, sino que también nos han dejado a merced de la avaricia de los que se han quedado con esos recursos. Es decir, y hoy están preocupados por si alguien no puede pagar la factura de luz, pagarle un subsidio para que esas empresas que se quedaron con nuestros recursos sigan cobrando. Esto es un disparate. Es decir, no solo entregamos nuestros recursos y nuestra riqueza, sino que dejamos a nuestra población a merced de la avaricia. Y a lo que a mí me preocupa es que el espacio donde esto se discute está desperdiciado. ¿Por qué ocurre todo esto? Y porque hay una ley de pesca que permite que el mar esté privatizado. Porque hay una ley de energía, porque hay una ley de hidrocarburos, porque hay una ley de energía eólica, porque hay una ley de inversiones mineras que también pretenden avanzar sobre un sistema extractivo contaminante y que no nos deja nada. ¿Y esto dónde se discute? En el Congreso de la Nación. Miren, a mí me tocó estar en el Congreso cuando se discutieron, por ejemplo, políticas vitivinícolas. Y yo recuerdo que los legisladores de San Juan, de Mendoza, venían a las comisiones, discutían e imponían sus criterios. Lo mismo ocurría con los correntinos y con los misioneros con el tema de la yerba. Ahora, yo les pregunto a ustedes, que son los más informados, ¿ustedes saben qué hicieron nuestros legisladores nacionales cuando esto se discutía en el Congreso? Yo no. Es decir, no hemos tenido un protagonismo destacado que nos permita direccionar las políticas que tienen que ver con nuestros recursos.